Pobre tía, qué devastada está. Ella también cometió horrores. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién podría adoptar al hijo ilegítimo de su marido? Pero su mamá estaba muy enferma. El motivo no importa. Ahora, ¿quién será? No lo sé. ¿Bajar? Disculpen, lamento molestarlos. ¿Pasa algo malo, Bajar? Sí, ver cómo está. ¿Sabes algo de él? Lo último que sé es que salió a buscar los regalos de Mehmet y Hummus. Ajá, así es. Luego desapareció. No lo vi por ningún lado. No puedo encontrarlo por ningún lado. Se escapó una vez que vi que la tormenta estaba por estallar. Oh, Nur. No te preocupes, Bajar. Va a volver. Es un chico grande. Seguro se quedó en otro lugar. Está bien. Gracias. Y por favor, discúlpenme. Bueno, buenas noches. A ti también. Vamos, querida. Gracias.